Y definitivamente el contrabando es el asesino de la economía, este es un mal que está abundando, dominando a Bolivia y queremos presentarles el siguiente trabajo. Ha habido mandos en la vida, en todo, los buenos y los malos, los que están dentro de la legalidad, los que están dentro de la ilegalidad. Hace un par de semanas estuvimos en la frontera sur, donde vivimos en primera persona el problema del contrabando, con gente que por algunos centavos pone el esfuerzo de cruzar a espaldas los objetos que evaden las imposiciones fiscales. Y la industria nacional es la más afectada, con puestos y puestos cerrados de productores nacionales. Y después de esa experiencia en Yacuiba, decidimos hacer una segunda parte y hablar con los expertos, con quienes vienen luchando años y años contra este tema del contrabando. Y esto fue lo que conseguimos. Se afecta la recaudación del Estado y cuando el Estado no tiene mayores ingresos, no hace más carreteras, no brinda mejor salud, no va a haber más educación o seguridad. Gary Rodríguez, gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, institución que tiene que lidiar diariamente contra el contrabando, nos explica el impacto en la empresa nacional. El contrabando compite en condiciones de deslealtad contra la producción nacional, especialmente, pongamos el ejemplo de la ropuzada, una industria textil que tiene que pagar impuestos, que tiene que pagar patentes para funcionar, que tiene que pagar los beneficios sociales a sus trabajadores. Entonces, compite deslealmente con ese contrabando que ha llegado al país, eludiendo el pago de aranceles, pero además que no paga ningún tipo de prestación social ni tampoco tributa al Estado. El sector azucarero, el sector de molinería, el sector de carne. Hugo Rodríguez, ejecutivo del Centro Boliviano de Estudios Económicos de la Cámara de Industria y Comercio, nos revela cuáles son los sectores industriales más afectados por este delito del contrabando. Por ejemplo, la industria de las gaseosas, de las bebidas no alcohólicas también ha sido afectada. Los precios en frontera están 30 y en los mercados locales están 30 por ciento por abajo. Cereales está mucho, está mucho más afectado porque los precios están casi un 50, 60 por ciento por abajo. Leche, no sabe dónde puedo conseguir. Donde siempre carga medicina. Allá, gracias. Nos metimos a la zona de la ramada con cámara escondida, ya que la mayoría de los comerciantes que venden productos contrabandeados no dan la cara y esconden sus productos. Y nos encontramos efectivamente con un sinfín de productos argentinos y brasileros con precios por debajo de los productos nacionales. ¿Este es argentino o brasilera? No sé. ¿Argentino o brasilera? ¿430? 20. ¿Viene 6, no? 12. 12, vaya. Y en la zona de 6. Rodríguez agrega que esta situación ya ha ocasionado el cierre de varias empresas y que el panorama no es muy halagador. Tenemos reportes de varias empresas, por ejemplo en La Paz, que han cerrado varios pequeños productores en el sector de la molinería, lo propio aquí en Santa Cruz y esto es a escala nacional. De hecho, asegura Rodríguez que ya muchas empresas nacionales, en vista de la inacción del Estado ante el contrabando, ya han decidido este año producir menos. Las cosas se van a mantener tal cual y actúa en previsión y dice no voy a llegar a mi meta de ventas inicial, la voy a ajustar hacia abajo. Todas las empresas, industrias a las que hemos consultado nos han dicho que por el momento está en stand-by la creación de empleo por los efectos que le comento. ¿Pero cuáles son las reales cifras de las pérdidas que sufre el Estado? Son cifras realmente escalofriantes. Se calcula que el contrabando el año pasado, durante la época de la pandemia, habría llegado a una cifra récord de 3.500 millones, prácticamente el 10% del PIB, podríamos decir. Waldo López, economista y docente universitario, da una cifra sobre las pérdidas del Estado y también asegura que las proyecciones de crecimiento país se estiman en un 4.4%, que estas podrían ser mayores si el Estado luchara de una manera eficaz contra el contrabando. Podríamos aumentar por lo menos entre un 0.5% o un punto, podríamos llegar hasta un 5% de crecimiento si evitaríamos que el contrabando desplace la industria nacional. ¿Aspirina no tiene? ¿Cuánto cuesta la caja? ¿A la caja le sale? ¿A 15%? ¿A la caja le sale? 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 Como parte de este recorrido nos dirigimos a la feria de Barrio Lindo, donde el 70% de la mercadería es de contrabando. Específicamente nos dirigimos a un sector muy sensible, ya que afecta a la salud principalmente, los medicamentos, que son traídos de contrabando y sin ninguna certificación, y en época de pandemia, son comercializados. ¿El paracetamol no tiene? ¿Cuánto cuesta la caja? De 500. ¿500 por qué está pagando? ¿Cuánto cuesta la caja? ¿Pero qué hacer ante este mal, que ya es crónico en nuestro país? Los sectores productivos tienen el panorama bastante claro de por dónde se tiene que empezar a actuar. Hay que empezar a mostrar acción, las normas ya están, sí hay problemas de coordinación, hay que viabilizar los allanamientos, hay que viabilizar los decomisos. Hay que empoderar a la aduana, hay que crear una fuerza especial de lucha contra el contrabando. Ese aparato de represión tiene que estar muy bien pertrechado, muy bien preparado y sobre todo muy bien pagado. Luego de ver y escuchar todo esto, está más que claro que la única llave para solucionar todo este problema la tiene el Estado boliviano. En una próxima entrega vamos a mostrarle otros tentáculos de este gigantesco monstruo que es el contrabajo. ¡Gracias!